El cuñado del rey Felipe VI, Iñaki Urdangarín, ingresó a prisión para cumplir una pena de 5 años y 10 meses de cárcel que le impuso el Tribunal Supremo por un caso de corrupción, informaron fuentes penitenciarias. Urdangarín, esposo de la infanta Cristina, ingresó en la pequeña cárcel de Brieva, en la provincia castellana de Ávila, limítrofe con Madrid, según las fuentes. Urdangarín, quien llegó anoche al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, procedente de Ginebra, Suiza, donde residía con su esposa y sus cuatro hijos, podía elegir el centro penitenciario para cumplir la condena como cualquier ciudadano que en el momento de ingresar en la cárcel se encuentre en libertad. La prisión de Brieva, situada a 7 kilómetros de la ciudad de Ávila, se construyó en 1989 y con 43.540 metros cuadrados, es un centro de pequeño tamaño con 162 celdas y 18 complementarias, según datos de instituciones penitenciarias. Urdangarín fue condenado por el desvío de varios millones de euros de dinero público a una fundación sin ánimo de lucro que él mismo presidía. El Supremo, que redujo a cinco meses la pena de Urdangarín, ratificó la semana pasada la condena inicial por malversación, prevaricación, fraude a la administración, dos delitos fiscales y tráfico de influencias pero lo absolvieron de falsedad en documento público. Es la primera vez en la historia moderna de España que un pariente de un monarca ingresa a la cárcel, tras un mediático proceso judicial que ha durado 12 años. El ingreso en prisión de Urdangarín coincidió con la estancia de los Reyes de España en San Antonio, Texas, donde hoy terminan su visita y viajan a Washington para reunirse este martes con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su esposa, Melania. Cuando se conoció la resolución del Supremo, el pasado 12 de junio, la Casa del Rey expresó su «respeto absoluto a la independencia del poder judicial», tanto la infanta como su esposo fueron apartados de toda actividad institucional a finales de 2011, días antes de que Urdangarín fuera imputado. Posteriormente, dejaron de ser miembros de la familia real tras la abdicación de Juan Carlos I y la proclamación de Felipe VI, el 19 de junio de 2014, cuando la infanta pasó de ser hija a hermana del jefe del Estado. También puedes leer «Absuelven a la infanta Cristina, su esposo, condenado a prisión» con información de FLH.